El formato que yo tengo en mi cabeza lo podemos cambiar porque cada quien participamos está bueno, pero la idea que yo tengo en mi cabeza es, yo os cuento una cosa que es como yo lo veo, y en base a como yo lo veo, para que entendáis desde donde parto y desde donde yo creo que es un buen posicionamiento, porque yo lo veo, entonces podemos hablar entre todos, si os parece sobre la inclusión o sobre la desmovida de ser los marrones, la inclusión, la diversidad y la igualdad, que es un poco lo que parece que genera mucha controversia, mucha sensación de inseguridad, de que no se puede hablar de nada, de que nunca metes en jardines y este tipo de cosas, o que nos sentimos bien tratados. ¿Parece razonable? ¿Parece bien? ¿Alguna idea más? Pues ya sé, Raquel, ¿por qué más o menos venís a lo que os interesa, el tema de inclusión o la diversidad o la igualdad? Porque señores de los humanos, tenemos un plan de igualdad que se nos sirve, creo, porque nosotros queríamos hablar de que en el CERDES a hablar, sobre el CERDES a hablar, sobre el CERDES a hablar. ¿Hasta? Estoy bien, vale. Te voy a dar un pequeño disgusto. En la primera parte que yo voy a hablar, a veces sí puedo hablar de cosas como más prácticas, en el sentido para los humanos, ¿vale? Y trabajo con los humanos, ¿vale? Muchas veces, siempre os hago cosas prácticas, trabajo sobre cómo educar los procesos para que cada vez más eso pueda pasar, ¿no? Identificar dónde son hackear los procesos para que se vaya a dar menos velocidad posible. Pero no voy a hablar de eso de entrada en la producción, ¿vale? Luego, podemos seguir hablando de eso. ¿Alguien más así por alguna cosa? Yo me llamo Carmen. Hola Carmen. Y me gustaría... Yo soy desarrolladora. Vale, lo del concepto CREEMOS. Algo quería sacar alguna conclusión, algo que me ayude a convencer en lo concreto, en los productos, de lo bueno que es, la inclusión y el que hay allá de la ciudad y todo, en productos, en servicios, en proyectos, como hago un pánfile que digo, no, no, es que esto, si no me detesto, es un desastre. Y me cuesta mucho convencer de esas cosas con algo, no sé... Con algo que sea incontrovertible, que no pueda... Sí, que es difícil de ver, ¿no? Sí. Vale, me lo voy a contar, ¿vale? Porque, o sea, porque si no, yo puedo desverrar y se hable mucho. Esa es la situación. Esa es la situación. No se importa que ni tome a mi caso. No, no, no. Bueno, no. Que bueno, si no, si no tiene cabida, ya no puedo darme una cosa genial de la ciudad, ¿no? Bueno, porque no, 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 no... No lo tengo, pero... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, es una multinacional americana y además creo que el área de diversidad en mi empresa es bastante popular, nosotros tenemos muchas áreas de negocio, pero ahora estamos intentando buscar tecnología aquí en España y por el centro de lo que nosotros trabajamos habitualmente de diversidad, nos gustaría ver de que sea real y de que se cueste aquí en eso. Bueno, pues aquí se cueste en general, porque... Sí, concretamente en la parte de ITE, en los entornos de ITE. Vale, porque te presentas de ITE o porque no... A ver, en mi empresa sí tiene dentro de su... pero en España no se han adoptado tan grandes como lo que estamos hablando ahora. Vale, bueno. Preparado. Vale. Vale, mi... La aproximación que yo hago, ¿vale? No es... Tiene una competición en el mar. Y que viene en casa dentro del mar. ¿Vale? Porque yo... Porque yo lo veo desde otro lado, desde otro mar. Que es el que voy a contar. Entonces... Os voy a intentar llevar allá. ¿Vale? Pues para que no... Para no entrar en los temas trillados que generan un momento conflicto, o sea, se entiende que lo vamos a sentir más. ¿Vale? Y como ya está ahora, ya somos los últimos, pues lo cuento. ¿Alguien tiene algo más que opinar, proponer, decir? No. Yo creo que no lo tengo. O sea, me voy a decir que no. Vale, bueno. Entonces... ¿Qué es inclusión 10M? Nunca he hecho un 10M, una charla de uno, de una tan largo y tan... ¡Cursi! Vale. Eh... Yo siempre que... Vale. Y hago distintas cosas, ¿vale? Pero entre otras cosas, lo que hago es ayudar a aumentar la rentabilidad, ¿vale? De las empresas, mis clientes, a través de la diversidad e inclusión. Modifico los procesos, que era un poco lo que intentaba ella, para que haya más diversidad dentro de las empresas. Y que esa diversidad pueda hablar sobre inclusión. Pueda participar de forma... Eh... Pueda dar su perspectiva sobre los procesos o sobre los productos que se hagan de forma segura. Entonces, las distintas perspectivas, viendo un mismo problema o una misma situación, hacen que la comprensión de ese problema sea mucho mejor y las... Y el abanico de posibilidades para resolver el problema sea más amplio. Y entonces, normalmente eso hace que el producto, el proceso, la situación, realmente sea mejor, ¿vale? La calidad del producto es mejor. Eh... Esto es lo que yo hago. Sobre esto hay más específica, ¿vale? Yo lo compro así, pero hay más específica. Hay estudios, hay grandes consultoras que estudian esto. Cuanto más diversidad vertical haya dentro de una empresa, más... Eh... Más vendamos la empresa, ¿vale? No hablamos de productividad. Hablamos de factibilidad. Es un 35% más. ¿Vale? Es mucho. Es mucha pasta. ¿Vale? Porque la otra cosa de las que hago es... Eh... Es mucho más. Es mucho más rentable y más a largo plazo, ¿vale? Y mucho más sostenible la mejora de la rentabilidad si incluyes diversidad e inclusión. O sea, si incluyes diversidad, ¿vale? Está bien dicho. O sea, si la diversidad puede participar de forma segura en el diseño de procesos, de productos, de servicios de lo que hagan antes. Bueno, pues eso es el caso. Me tienes que disculpar porque no está haciendo los... Es que me he dado la de la nueva, la segunda. Me había cambiado el uso. O sea, alguien lo encuentra a ser mejor o no. Bueno, está bien. Está bien. Entonces, el... Diversidad, inclusión, igualdad, un peligro, ¿vale? Mucha gente no tiene muy claro qué diferencia entre la distintas terminologías, ¿vale? y vamos a sentar las bases, vamos a hablar de esto y vamos a intentar acortar un código común. Este es lo más fácil que hay, es como la clase estrella de la diversidad. Diversidades que te inviten a la fiesta, inclusiones que te inviten a bailar, e igualdad es estar organizando la fiesta, el comité de planeación de fiestas. Es como un función, no sé de quién es, pero lo utilizamos todo lo que trabajamos en esto, porque es como súper, súper, súper clarísimo, se entiende, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito más allá de estos tres conceptos. ¿Qué es diversidad? Y vamos a hablar de esto. La diversidad, cuando se habla en el sector inter, se habla sobre todo de diversidad de género, se habla de las chicas, ¿vale? Además utiliza el mundo, ¿vale? Las mujeres, las chicas, las desarrolladoras, y solamente se habla de eso. Pero la diversidad es mucho más difícil. Hay diversidad de género y sexual también, en el sector más amplio. O sea, hay diversidad funcional, hay diversidad racial, diversidad bla, 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 bla. Y además esto, algunas de estas cosas se modifican y otros no. Por ejemplo, yo era de 40 años, ¿vale? Pero hace 20 tenía 20. Las cosas no estaban, las experiencias que tenía con 20, no son las mismas que ahora que tengo 40, ni serán las mismas nunca cuando tengo 60, la forma en la que me ven mucho, ¿vale? Esto es importante porque es la forma en la que los demás nos ven. Y eso condiciona la libertad que tenemos vos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de diversidad. Lo que voy a hablar de diversidad, vamos a definir aquí, hablar de diversidad en este sentido, ¿vale? Y la diversidad no es solamente la diversidad que es normalmente discriminada. Utilizamos el barco de diversidad para hablar de discriminación, ¿vale? Queremos incluir más diversidad dentro de la empresa. Pero es que no hay tantas mujeres. Y a las mujeres además se sienten más cortes y se les paga menos. Porque existe la brecha salarial hacia las mujeres. Cuando hablamos de diversidad parece que constreñimos, ¿vale? Nuestro discurso y nuestra forma de pensar a este tipo de cosas. A la discriminación, a alguien que suje, ¿vale? Y a alguien y a género, simplemente sin contabilizar todo lo demás, ¿vale? Yo sugiero hacer algo un poquito más histórico, ¿vale? Y vamos a decir, me gustaría explicaros y que entendiéramos, ¿vale? Que es, pues, una vitamina de más dulce de la vitamina de más dulce, ¿no? Entonces, somos, no es una vitamina de más dulce, sino los que se convirtieron, pues, tío, somos los que la cadena de monstruos, que es la rosa, ¿vale? Tiene un puntito de cadena rosa, ¿vale? En el mundo en el que estamos actual, aquí están los B, B, V, A, ¿vale? Eh... Burgués, blanco, varón. ¿Vale? Así, tal cual, impara. Y esto es lo que somos, ¿vale? Perdóname. Esto es lo que sería aquí andando en la cita de un lodo, ¿vale? Esto es lo que somos. No se puede modificar. Yo no puedo modificar ser mujer y ser... Y tener 40 años y ser blanco, ¿vale? Un BBVA no modifica lo que es. Es esto, ¿vale? Entonces, detrás de abajo, el BBVA, que soy yo, ¿vale? Que soy mujer, que soy... Que soy mujer, con lo cual, en la escala de valor, que es algo un poquito menos, ¿vale? En la forma y la legitimidad social que nos damos, ¿vale? Y que puedo sufrir una serie de discriminaciones que este señor es menos proclive a sufrir. Yo soy más proclive a que abuses sexualmente de mí que este señor, ¿vale? Pero tengo 40 años. En realidad, no me adnogamos el de mí con 40 años. Ya, a las alturas, si soy una señora, su ya. No, abusarán de mí con 20, ¿vale? Entonces, la que es como yo, para más joven, ¿vale? Está un poquito más abajo. Eso son unas otras discriminaciones, ¿vale? Si le sumamos y además es sumar, ¿vale? Porque no es lo mismo tener 20 años o tener 40 años siendo blanca que siendo negra, ¿vale? Y no es lo mismo siendo trans, ¿vale? Y no es lo mismo teniendo discapacidad visual, ¿se entienden? Entonces, todo esto se suma. Y hablamos de discriminaciones que se suman normalmente, ¿vale? Lo que no vemos son los privilegios que se suman, ¿vale? Y no hablamos de eso, pero eso es importante, ¿vale? Y tenemos el arte. Entonces, por ejemplo, contaba que hoy me he dejado la parte de atrás. Y entonces, digo, bueno, pues ya llegó tarde, me voy a coger un taxi. O sea, todo es como, uh, qué rollo, qué mal lo llevo, ¿vale? Y digo, bueno, no pasa nada, Raquel, estás tonta. Porque mira, a una mala, tú coges un taxi, porque a los que no llegas, coges un taxi, vas, te bajas del taxi en la puerta y le dices el primero que pase. Igual que ayer pediste trabajo y pediste tres cigarros, o sea, ese año no estaba ahí abajo porque te habías dejado el trabajo y lo explicaste. Pues le dices el primero que pasé llegar. Mira, es que me he dejado la cartera, pero mira, soy ponente, y lo cuento, ¿vale? Y yo puedo hacer eso, ¿vale? El privilegio es la libertad que tengo de poder hacer eso. Porque muy probablemente de las 20 personas que pasen, la primera, la segunda, la tercera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera y la primera que vamos a conseguir un maravilloso. Esto es lo que soy, ¿vale? Soy traquel, vengo más o menos bien vestida, o sea, no la clase social, aunque fuera pobre, no se me nota, ¿vale? Soy ponente, claro, soy ponente y lo cuento, ¿vale? Y es muy distinta esa misma experiencia que yo puedo elegir tenerla, ¿vale? He tenido un problema, me he dejado la cartera, pero puedo pedir dinero. Si yo tuviera un rastorno de aspecto autista, es decir, me costara hablar, ¿vale? Si yo tuviera una ropa o le faltara un diente, ¿vale? Se notara más a mi pobreza, ¿vale? Y no pudiera decir, o yo soy ponente, si yo fuera un hombre racializado, si yo fuera un hombre negro, muy probablemente esas 20 personas que yo doy por hecho, ¿vale? Que aún la primera, la segunda, la tercera como mucho, me dará 20 euros, me llevo en mi cara bonita, ¿vale? A esas personas ya cuentan, ¿vale? Porque probablemente eso no es, ¿vale? Entonces, ¿por qué es rica la diversidad en realidad? ¿Vale? Y la diversidad de aquí para abajo, ¿vale? Porque esto es una experiencia que tenemos toda la vida, que tenemos algunos más posibilidades de elegir o no, que el mundo está hecho más a nuestro gusto, ¿vale? O tenemos dificultades para ver el mundo, ¿vale? Pues cuanta más dificultad tengo para caminar, para transitar el mundo, si tengo el diente menos y tal y no sé qué, más atento tengo que estar a cómo es el mundo, ¿me explico? Entonces, mi perspectiva sobre los problemas y sobre las cosas es mucho más profunda, mi mirada, y es mucho más rica, ¿vale? Por eso la diversidad es más importante, por eso normalmente, y también se ha estudiado muy rápido, ¿vale? Por eso normalmente las mujeres en tecnología, ¿vale? Son mejores, tienen menos un recuesto, como sería, que los hombres, el código que desarrollan, ¿vale? Porque si no os dicen que son mujeres, ¿vale? Si dicen que son mujeres, entonces se les apuntan más, ¿vale? Esa es una realidad, es una realidad en la cual nos movemos, forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, ¿se entiende? Entonces, por eso, si estáis de acuerdo conmigo, me estáis mirando como está con lo delante. Vale, bueno, entonces, eso es lo que somos, ¿vale? No podemos cambiar lo que somos, ¿vale? Y una persona con discapacidad visual no puede cambiar lo que es, ¿vale? Y con eso, con estas cartas que nos han tocado, no podemos por el mundo, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de los privilegios que tenemos por las cartas que nos han tocado. Normalmente se pone el foco en las discriminaciones que sufrimos por las cartas que nos han tocado. ¿Vale? Pero la inclusión va, la inclusión específicamente va, de poner el foco en los privilegios que tenemos entre las cartas. Vale. Estábamos inclusión, está la diversidad, inclusión e igualdad. Igualdad, ¿vale? Entonces la igualdad es decir, porque nosotros tenemos un comité de igualdad, o tenemos un plan de igualdad, queremos la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad. Esto es lo que nos pone. Yo estoy diciendo que en España, ya somos todos superiguales, que es lo que estoy diciendo. Es que el hembrismo y las mujeres tienen leyes que las benefician a ellas, y tal y no sé qué. Bueno, a pesar de estas cosas, ¿vale? Las cosas, ¿no? Pues es que se buscan más mujeres, entonces sale más esfuerzo para conseguir mujeres, o para conseguir cualquier otra cosa, ¿vale? Esto es lo que hay, ¿vale? Y lo que hay es desigualdad, ¿vale? No existe desigualdad, ¿vale? No, no existe, hay esa pirámide, esto es lo que hay. Tampoco lo podemos terminar, ¿vale? O sea, el hecho de que yo sea más proclive a que abuse sexualmente de mí, o a que pude una discapacidad profesional por el hecho de ser mujer, o las discriminaciones que yo sufro, ¿vale? No para cambiar, es lo que hay, ¿vale? Así que hay que subir, ¿vale? Entendréis de alguna forma. O sea, este es el mundo, no me puedo enfadar, no puedo meterme debajo de la cama y decir, oh, nunca más, porque además, a mí me da vergüenza hacerlo, porque yo me voy a pasar, tengo que ir a donde estoy, aquí a mi gota, ¿sabes? O sea, yo no me puedo meter debajo de la cama, porque entonces es esta, ¿sabes? O sea, en realidad, ahí en el pino logro meten un puntito de razón, ¿vale? Este es el lío que hay, ¿vale? Entonces, no, bueno, el pino logro no tiene ninguna, no, no he dicho eso. Corta, corta. O sea, no, quiero decir, el pino logro no tiene ninguna, porque lo habla desde el BBVA Maximísimo, ¿vale? O sea, no puedo decir que yo no soy de una disminación, pero yo sí puedo decir, no me puedo permitir ir de víctima por la vida. O sea, yo, aunque sea victimizada, a mí me sirve, ¿vale? Decir, yo no voy a ir de víctima por la vida, aunque sufra una serie de discriminaciones X, porque joder, o sea, me daría vergüenza porque tengo a mi compañera, Pepa, detrás, y Pepa es una mujer trans y racializada. No me jodas, ¿sabes? O sea, si quiero, voy a darme cuenta de todos mis privilegios, ¿vale? Es donde pones en foco tus privilegios o en las discriminaciones que sufres, ¿no? Y yo no voy a decirte a ti, y, oye, mira todos los privilegios, ¿vale? Es una decisión personal, y otra decisión personal, ¿vale? Entonces, está mal decirle al otro, ¿no? Lo que ha sucedido con él. Mirar a las mujeres en cuanto a unidad, y chingando, perdón, ¿vale? O sea, no. O sea, yo, mirando los privilegios y las discriminaciones que ejerzo sobre mí, que yo miraré los privilegios y las discriminaciones que ejerzo sobre otro. Eso es un punto, eso es lo que dice, ¿vale? La inclusión es lo que hago. Voy a mirar las discriminaciones, los privilegios que tengo, y las discriminaciones que ejerzo sobre todo, ¿vale? Y esto no es lo que hay, o lo que soy. Esto es lo que hago. Y aquí sí puedo influir. Por eso, la inclusión es clara, ¿vale? Por eso, el enfoque que yo hago en mi trabajo, tiene que ver con la iglesia. Porque la inclusión es clara, y esto es una parte, pero luego, porque esto sí es modificado, ¿vale? Que todo el mundo lo puede modificar. Seguís. No se me estoy dando la vuelta. Seguís, seguís, seguís. Bueno, entonces, eh... Esto lo dijo Aya Ciguella. Esto lo hizo Aya Ciguella. Esto lo hizo Aya Ciguella. Aya Ciguella es un tipo maravilloso. Ve a que Ciguella es una ingeniera. Y ella es verdad. No se puede enseñar a alguien lo que ella sabe. Para aprender o aprender más, hay que estar abriéndolo a saber. ¿Qué pasa? Que desde aquí... Yo pienso que sé, ¿vale? Pero lo que hemos hablado antes, yo camino el mundo, y pienso que el mundo... Que sé cuál es el mundo. Pero esta persona de aquí tiene que ver el mundo mucho más que yo, ¿vale? Y tiene una comprensión del mundo, ¿vale? Y de la vida, y de quién soy yo incluso, ¿vale? Mucho más profunda, mucho más real, y mucho más acertada, ¿vale? Que yo. Porque yo estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema y el conflicto con esto? Que los que estamos aquí, normalmente no suelen dar la razón. Así que está construido el mundo, ¿vale? Cuanto más arriba, más legitimidad te da la transfuncional. Y eso pasivo, ¿vale? O sea, eso sí funciona. Entonces, me creo que sí, ¿vale? Y el mundo está, ¿para qué es? O sea, sí. El mundo está así porque es funcional, ¿vale? Hay unos abajo y otros arriba, así son un poco como la... La red de la trope. ¿Vale? Entonces... Para que esto se mantenga, el sistema hace creer, cuanto más arriba estés, que más listo eres, ¿vale? La metedosa, ¿acorda? La metedocracia. Yo estoy aquí, los estatuferos lo dicen mucho. No, a mí me ha costado mucho llegar aquí, porque son días de dormir. Vale, cuéntaselo a Angelita, que le te pases. ¿Vale? O sea, un lugar no se sentó mientras tendría que ir. Bueno, entonces... Pero el mundo, el relato social, ¿vale? Está hecho así, ¿vale? Que esto sabe mucho. Entonces, es un edificio que cuanto más arriba esté... Cuando más arriba estemos en la cadena trófica, más difícil es esto. ¿Vale? Saber, asumir, aceptar que no sabemos. Que Angelita, que está que va volviendo casas, sabe más del mundo que yo. Su criterio es más válido que bien. ¿Vale? Para muchísimas cosas. ¿Vale? Porque la forma en la que ella ve el mundo, ¿vale? y los problemas que hay, es mucho más profunda y mucho más ajustada a la realidad que la tuya. ¿Vale? Entonces, aquí hay una dissonance. Hay que ser muy humilde y muy listo para saber que esto que estoy contando ahora mismo, que es como que muy simple, es verdad. ¿Vale? Y es verdad en todo momento de la vida. ¿Vale? Aquí están los mal-explainings. ¿Vale? ¿Os acordáis de las expresiones que dice que tiene tanta dificultad que tiene tanta dificultad en un hospital de comodidad? ¿Vale? Pues aquí hay una tendencia que te mueres, aman explicar. Pero no aman explicar, aguante explicar. ¿Vale? Que también es otra palabra que existe. ¿Vale? ¿Vale? O sea, yo como planta tengo mucha más tendencia a coger a mi compañera racializada o a cualquier persona racializada y explicar. Yo como mujer de clase alta o de educación formal, tal, tengo mucha más tendencia a pensar, porque todo en realidad que se ha construido así, ¿vale? Que lo que yo sé vale más y que además tengo derecho a ser discipiente o a tratar con descendencia al que está un poquito más alto. ¿Vale? Esto lo da el lugar en el que yo estoy en esta cadena próstica o en esta pirámide. ¿Se entiende? Entonces, esto es súper importante y esta es la base de la inclusión. ¿Vale? Voy a poner ejemplos. Así como en ayer. Estoy trabajando... Esto es real, en ayer. ¿Vale? Lo ponía y tal. Estoy trabajando para una organización que tiene... o sea, con una campaña, ¿vale? de personas que tienen discapacidad. ¿Vale? Esta es la persona que trabaja en las redes sociales. Se me inició, la rapé. Esto fue una cagada. O sea, la cagamos mucho. ¿Vale? Yo la hago mucho. No soy ninguna experta. Hola, Raquel. Acordes de publicación en Facebook el vídeo del Morse. Acordate que queramos en la batería de los textos para publicarlo. Podría ser importante para ver, sobre todo, cruzar más bien la terminología correcta sobre discapacidad. Voy a modificar discapacidad intelectual por persona con discapacidad intelectual o por tener discapacidad intelectual. Parece una batería, pero llevamos años intentando que la gente y los vídeos utilicen la terminología correcta y aquí no van a hacer información. Yo, ¿vale? Puse en una publicación de las redes sociales de un cliente, ¿vale? Llamé a una de las protagonistas de la red de discapacidad intelectual. Como si fuera, como si su identidad fuera la discapacidad. Yo sé que esto no está bien, pero de ayer tenía prisa. Cuando de ayer tenía prisa y, además, en el propio ordenador tampoco le tenía que haber dicho esto, ¿vale? O sea, esto... Y el nombre es la cagué, ¿vale? Y la cagué y la cagué a lo bestia, ¿vale? O sea, para mí es una caguada a lo bestia. O sea, esto es la anti-inclusión, la discriminación a lo básico, ¿vale? Y él es tan generoso que en vez de decirme mira Raquel, vete a tomar por saco y ahora te despido y encima paga nada que es prejuicio, ¿vale? que sería lo suyo o que podría ser, ¿vale? Me lo explica, ¿vale? Me lo explica. Y me lo explica, ¿vale? Y me lo explica, ¿vale? Y entonces... Yo les cuento una serie de cosas, ¿vale? Esto es una respuesta cuando la acabas, ¿vale? Ayer contarnos, ayer cuándo estaba con eso, pues cuándo estaba con el ordenador. Ahí dice, pensé que la voy a dejar a un ordenador de los programas y los matamos para que los pedidos de hipericorrecidos y siempre se mataron. Me disculpo. Acabo de terminar de configurar el sistema de operación con el ordenador nuevo y el marquero muy guay. Y... Tengo una hora para trabajar luego seguiré, tengo dos programas y te lo envío para que lo pueda hacer mañana. Y lo largo, como tú viste con el ordenador, me dice que no es eso, ¿vale? Esta es una respuesta básica. Yo le he cagado, él me ha contestado de una forma súper educada y súper didáctica, ¿vale? Y yo acepto mi cagada, me disculpo, explico la cagada, ¿vale? Podría ser una respuesta. También, o sea, intento justificar mi cagada, me disculpo y hago algo para arreglarlo para que lo vuelvas. ¿Vale? Esta es una cagada de inclusión, ¿vale? De los conflictos de inclusión, ¿vale? Otro ejemplo. Este es un pre-taller. Una chica que vio a la mujer. Me mola mucho. Ayer en la noche. Conversaciones reales y la me dijo, ¿eres desarrolladora? Sí. Front o bravo. Va. Ah, sí, eh. Pensaba que dirías Front. ¿Y eso por qué? Porque la mujer suele ser más de front. Perdón. Pues igual que interés no trabaja con nosotros. Tenemos varios perfiles abiertos. Sí, muchos. ¿Sabes? Consigue. Esta es otra cagada, ¿vale? La cagamos todo el tiempo con las discriminaciones desde donde estamos, desde lo que creemos que sabemos, desde vivir en el mundo, porque hay muchas cosas que lo sabemos, ¿vale? Entonces la cagamos, pero el tiempo es otra cagada. Lo que pasa es que este no saca los cuentos. ¿Vale? Y entonces, en este caso, nadie lo ha puesto, ¿sabes? Nadie ha dicho, Pepito Flores, que trabaja en esta femenina, por ejemplo, no es el caso, perdón, o sea, no lo he olvidado entonces. Lucas, podría ser perejónico, podría ser cualquier otra persona, ¿eh? Pepito Pérez, lo que ocurre, ¿vale? Pepito Pérez, que trabaja en esta empresa, es un machista de mierda, ¿vale? Podría pasar, a veces pasa, ¿vale? que sugeren un conflicto, como ellos, ¿verdad? Vale, que genera mucha impunidad, y por eso no se hagan, ¿vale? Procuramos pasar de puntillas, por el tema de la diversidad, la inclusión, la igualdad, que te mueres, porque se percibe que hay un conflicto. Es igual que eres hombre de la empresa, las leches que han caído a ella todavía, con una cero, ¿no? Claro, porque además, a ella le hubiera dicho, ¿pero cómo te atreves esta? Y no sé qué, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando se busca diversidad en las empresas? Que esto pasa constantemente. Entonces, como entiendas aquí en el entorno tecnológico, mucho más, hablamos de diversidad, en general, ¿vale? ¿De qué les detalles? Ni se habla de ellas. Que muy guay, ¿vale? Pero, ¿qué suele pasar esto? Cuando, cuando tú me cuentas esto, Diana lo explica súper bien, ¿vale? Diana lo explica súper bien, ¿vale? Diana lo explica súper bien, ¿vale? Entonces, Diana lo explica súper bien. Esto, me está diciendo que tu empresa no es un átomo seguro, ¿vale? Que en tu empresa, me van a considerar, cómics del prejuicio. Que en tu empresa, piensan que yo, pues a la mujer, es como persona discapacitada. No es que sea persona, que sea mujer. O desarrolladora, que soy mujer. Igual que tú eres desarrolladora, que eres hombre, que eres desarrolladora, que eres hombre. Es que, el término mujer, ya para ti, define quién soy. ¿Vale? Todo lo que soy. ¿Vale? Que es lo que pasa cuando dices, discapacitadas y más. ¿Vale? Que es como si la identidad para la discapacidad. ¿Me explico? Y define quién soy, de forma que, parece que, que soy menos que tú. Porque se entiende que más, es menos. Es más difícil que Fran. ¿Vale? Entonces, yo no quiero, no voy a trabajar en un sitio, no quiero estar en un entorno donde sé que esto va a pasar. Porque me vas, ya sé que no me vas a ver a mí, que vas a ver una idea discriminatoria de quién es una persona sin duda. Me estoy sirviándolo mucho, se entiende, ¿no? Vale. Pero es jaja, suerte. O sea, esto se puede decir de forma, eh, divertida. Pero, este vídeo explica el conflicto. ¿Vale? Explica la dificultad para encontrar perfiles, eh, que es mucho más grande para encontrar mujeres. No porque haya menos, sino porque son mucho más selectivas, porque ven mucho más. ¿Vale? sobre los problemas, porque tienen más dificultades para transitar el mundo del sector IT laboral. ¿Se entiende? Entonces, por eso es difícil. Y por eso, hay que utilizar técnicas determinadas, o hay que hackear el sistema, para que, intentar que esto no pase, o que cuando pase, esta persona se dé cuenta, cuando vea los ojos y diga, uy, discúlpame, como yo hice con mi cliente. ¿Vale? Oye, discúlpame, mira, se me ha ido la vida, estoy súper cansada, y estoy súper cansado, y jaja, en ese momento, pues ella diría, pues, no pasa, claro, porque ella también es machista, o sea, yo soy machista. ¿Vale? Porque, o sea, el machismo, el racismo, lo único que supone, no es que seamos mala persona, lo único que supone, es que estamos en este sistema, y nos hemos criado en él, y nos movemos en él. Este sistema lo tenemos normalizado e invisibilizado. ¿Vale? Entonces, todas somos, no hay seres de luz. ¿Vale? No existen los seres de luz. ¿Vale? No existen los seres de luz. Todos la cagamos, y todas las cagamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que no nos permite? ¿Vale? Lo que no se perdona, es emperrarse, seguir haciendo bien. ¿Vale? O sea, todos la podemos cagar, pero si estás metido, si no te das cuenta, no te disculpas, y no intentas arreglarlo. ¿Vale? y estás empergada en tu estrés, de que no, yo sé más, lo que tú me estás contando es súper injusto, súper tal, porque yo sé más. ¿Vale? Entonces, el proceso no se va a perdonar, chiqui. ¿Sabes? Porque no es porque es imperdonable, básicamente. O sea, no porque sea un tema que genera mucha controversia, y sea, y las feminazis sean personas estéticas, y bla, bla, bla. ¿Vale? No, te estás haciendo estúpido. ¿Vale? Y además estás haciendo daño. A propósito. ¿Vale? Porque si yo me emperrara en poner en las redes sociales, discapacitada, subnormal y anormal, ¿Vale? Lo que hago es hacer daño. Y soy un imperio. ¿Vale? Si no me disculpo y lo arreglo, y busco la forma de cambiar el sistema, para decir, oye, es verdad que yo no soy experta en esto, tío, te lo paso, y por favor, corríjamelo, y gracias, perdona y gracias por decíndolo. ¿Vale? Y gracias por hacerme el paro, porque solo tendría que saber yo. ¿Vale? Pero como no lo sé, y tú me estás ayudando a que mi trabajo sea mejor, ¿Vale? Y a no meter la pata, y a que no se note que no sé. ¿Vale? Oye, gracias. Esa es la respuesta. ¿Vale? Si la respuesta que doy es, gemina, gemina, que son unas histéricas, es que no se puede hablar de esto, es decir, pues es que los subnormales, los anormales, su, la leche en vinagre, lo que se dice, ¿Vale? Y no se perdona, le infecilita. ¿Por qué? ¿Sentamos esa base? ¿Os parece bien? Sí. Vale. Eh... Andrea, os iba a pasar toda una vez, pero... ¿Vale? En dos, impetilomosquito, ¿Vale? Se puede decir impetilomosquito, este es el tema. Voy a enseñar un video cortito, y además está en inglés, pero se entiende muy bien, ¿alí no entienden inglés? Si no entienden inglés, ¿Vale? Odej. So well spoken. Just imagine, instead of being a stupid comment, a microaggression is a mosquito bite. Ugh, it's a compliment. Oh. Mosquito bites and their itch are one of nature's most annoying features. But if you're only bitten every once in a mile... No, where are you really from? Uh, Cleveland. Sure, it's annoying, but it's not that big a deal. The problem is that some people get bitten by mosquitoes a lot more than other people. I mean, a lot more. Whether it's on a date... Oh, you're so good. Excuse me? Going grocery shopping. You know, everything happens for a reason. What do you say? Commuting to work. So we got a baby. Watching TV. We have to keep learning things. Part of culture and mystery. Or just walking down the street with your partner. I couldn't even tell you were gay. Ugh, mosquitoes seem to pop up every time. Do you know John? He's shopping to fight a little back there. I'm not sure, too. I'm getting bit by mosquitoes every goddamn day. Oh, stretch your hair. Multiple times a day. It's a great day. You're trying to protect me. Oh, my God. It's a great day. I'm not sure. It's one of the little holistic on those mosquitoes. It just seems like a huge overreaction to people who only get bit every once in a while. It's just a mosquito bite. Who cares? Just another angry black hole. Of course, beyond just being annoying, some mosquitoes carry truly threatening diseases that can mess with your life for years. Astrophysics? Hmm, maybe you should try this challenging later. God, intruders. And other mosquitoes carry strains that can even kill you. You look like he was up to trouble, okay? I thought, right? So next time you think someone's overreacting, just remember, some people experience mosquito bites all the time. You're all so exotic. And by mosquito bites, they mean microaggression. Well, it's that. O sea, la criminalidad, que si tú no se puede hablar de nada, estás haciendo disciplinio. O sea, estás culpando a la víctima que se castra las narices de sentir las consecuencias de las agresiones, ¿vale? Porque la discriminación es congresión y el sistema en sí mismo, que yo no discrimine activamente, en el sistema discriminatorio, ¿vale? Entonces tú no puedes decirle, ah, es que es una exagerada o un exagerado. O sea, si mi cliente hubiera dicho, mira tía, ven a tomar por culo, porque, o sea, ¿cómo se te ocurre poner en las redes sociales de esta organización eso ha ganas de decir? O sea, ahora mismo te despides te pido un pago compensatorio. ¿Qué decía eso? ¿Sabes? Entender que esto es legítimo, que si él no tiene echado, ¿vale? Es legítimo, que yo no tengo derecho a que él me dé una explicación, que es muy cliente, ¡ojo! ¿Sabes? Me dé una explicación educada, amable, me ofrece una solución, o sea, él está legitimado y tendría derecho a decir, me meta la mierda y yo tendría que entender y decir, pues tiene razón, ¿vale? ¿Desde dónde sientes la respuesta del otro, ¿vale? Y desde dónde lo ves, esto es objetivo, él tiene razón, ¿vale? Condiciona la forma en la que lo digas, ¿vale? Esto es súper básico, pues, vamos a ver. Ahí vamos, por tanto, termino. La ilusión es una cuestión de actitud, ¿vale? O sea, de darme cuenta cuando la pago y de ser un hijo. Un proceso de organizarme continuo, porque hay millones de discriminaciones habituales que yo no conozco desde donde estoy en mi parte de la audiencia, ¿vale? O cambiando de vida. Una cosa de inteligencia, porque eres estúpido, si sigues haciendo un bien. La suma de decisiones justas, porque son decisiones constantes, está, la inclusión es una, es algo que condiciona, o la discriminación, ¿vale? de cualquiera de las cosas, condiciona la forma en la que lo manejamos constantemente, las decisiones que tomamos constantemente, las que pensamos que tienen que ver con la diversidad, la inclusión y la igualdad y pocas las demás que no que tienen que ver con esto, ¿no? La oportunidad de ser cuatro personas y la probabilidad de que se nos perdonen las cosas, ¿vale? Esto es lo que hacemos, lo que hagamos, todo esto puede pasar. Aquí sí tenemos. Y, y lo que se hace. Sí, estos son mis casos, si queréis en el amor de más caso o con un buen mes, porque espero en el conces, pero quería sentar las bases de la conces. Así es como yo soy. Entonces, ahora ya, o si es el problema, pues está bueno. Y si no, hablamos de cosas más prácticas como por ejemplo los hacks para intentar contratar la diversidad, que también se hace. O sea, que cada quien lo que quiera, pero yo no quería comprender las bases para sentar las bases. Pero también hay que ver que están a mí me gusta muchísimo la base que la ha sentado. Pero, lo que veo es que nos lleva siempre a los que nos preocupamos. ¿Cómo hacemos para que llegue la base en el futuro? Claro, yo esto lo cuento, porque si yo de mi empresa vengo yo y me preocupo yo y no viene nadie más, pues... Claro, normalmente es lo que ella dice. O sea, lo que ella decía en principio, o sea, cómo hacer entender a quienes no se interesan por estos temas y además se consideran que no se posicionan nada, que lo saben todo, ¿vale? el tuit de Béa con más canales verde que te ven a negociar ciertas cositas, ¿vale? Pues es un trabajo de tu propia palabra, amiga, ¿vale? Es un trabajo de tu propia palabra y hay técnicas. O sea, puedes apropiarte del discurso, por ejemplo, o sea, cuando yo hablo de la realidad y la diversidad en los temas tecnológicos y de la gente es ingeniera, ¿vale? Entonces los términos abstractos los entienden, entienden términos abstractos de forma muy distinta como los entiendo yo, ¿vale? O sea, su manera lo que hago es apreciarme de sus códigos y sus discursos para explicárselos a su manera, no en la mía, ¿vale? Pues hablo de estadísticas, hablo de procesajes, hablo de referabilidad, de procesos de referabilidad, les doy la realidad, la evidencia, ellos las quiero dar, pero son su lenguaje y las características de la gente. Es un problema de cosas mentiras, por ejemplo, en un caso que me pasa a mí personalmente, yo solo en un periodo de la aceleración de la lactosa y me dicen que hay un compañero que se va a dar. Cuando alguien se toma los cumpleaños o alguien cree que llega un año en la empresa o dos o simplemente se ha pasado por no sé dónde, trae cosas que al final son todas las semanas hay algo para comer, las tres cosas en la oficina, nunca hay nada sin gluten y nunca hay nada de ganas. Yo he conseguido que cuando la empresa lo pone y que hagan un derecho siempre haya algo de fruta o haya algo artístico de... Pues claro, yo no puedo obligar a mis compañeros a que me compren algo para mí, pero yo luego llego a mi cumpleaños y digo, ¿por qué los tengo que invitar si nunca, cuando han pasado muchos meses, si no encargan a mí hace el gesto? Y es complicado porque hay veces que luego dices, son compañeros es porque no sé quién más da dinero y otras veces dices, se hace que no mal. Y no sé, si no es más salido. si no es más salido. Pues sí, puede... puede... Es que sí. Entonces ha pasado en línea y... o sea, por ejemplo, decía, ¿cómo haces para que tú lo que lo estás viendo de fuera porque no soy feliz como soy intolerante a las cosas? Intolerante a muchas cosas también a las cosas. Y ya soy una compañera que no es justo y por frente que es geniata y tengo un militaño que es primario. Y es lo que lo dices. Y era que todo el mundo trae poco y eso tú lo estás viendo que además tú se lo dices. Y tú, por ejemplo, yo sí traje una tarta pero traje una tarta digamos sin gluten y luego aparte traje un pastelito para comer. Y a los demás como se lo explica. Porque yo soy una persona entre 50 por ejemplo. 50 son los que participamos en el espacio digamos más abierto y los que trabajamos todos juntos. Y además la propia persona que a lo mejor tú lo haces no sé si tú lo haces pero yo cada vez que he pasado me siento súper mal me pongo a hablar con ella o por ejemplo cuando traje la tarta los jóvenes me dijeron tío pero no hace falta que hagas esto que no sé qué me parece súper guay que lo hagan pero también te deja un poco no llegamos a la hora de ir con un compañero que se ha traído y se lo agradece de un montón y he empezado a hacer algo que es como una pequeña una tontería una pequeña rectificación y si no cae nadie me deja algo por la mano y yo no doy las gracias como el mundo me hace un cuadrado de la población yo me llego y cuando alguien me lleva pues no sé que lo lleva te doy las gracias y gracias por acordarte de todos los compañeros pero eso se lo hagan que se lo hagan que se lo hagan que se lo hagan que se lo hagan disfruta la comunicación cuanto más sentimiento le pongas sin explicarlo bien los otros que no se hagan cuenta y al tanto porque se está a hacer mierda o no verlo te van a dificultar aquí entonces hay que ser extrañado con eso no perdona yo creo que es que es importante que me ha faltado un poco me ha encantado la manera que me ha sentado las cosas porque es un pozo y yo no estoy familiar entonces me ha encantado por eso venía pero quizás me haya faltado una cosa y es hablar de esos veredictos que hicimos que no hay ninguna base o sea los prejuicios pero los prejuicios por todas las partes quiero decir haya salido en la campaña los prejuicios que se tienen desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista profesional con respecto a potencial candidato o candidata pero no al revés quiero decir de la misma forma que yo tengo que ser consciente que con el hecho de ser mujer no vas a encantarte más por un tipo o sea por un poder o van a hacerlo por otro también tenemos que ser conscientes de que cuando nos aplicamos una empresa no necesariamente existe esa dificultad de comunicación porque no quieren hacer nada sino porque no saben hacerlo yo creo que deberíamos ser conscientes de que los prejuicios tenemos todo y con ambos sí lo que pasa es que es un poco como el gol de los envenenados como esa metáfora que hay o sea hay un gol de envenenados y hay 10 hay 50 envenenados pero hay 10 o 2 que están envenenados meterías la mano o meterías un puño y no los meterías la mano se tiene cuenta solo hay 2 que están envenenados la suma de las experiencias de discriminación que se lleven a lo largo de la vida de la vida y muchas son inconscientes condicionan realmente la forma en la que lees a los demás porque los ves como posibles agresores y condicionan la forma en la que te mostras al mundo y condicionan la forma en la que decides consciente y el 90% de las veces inconscientemente acercarte o no ahí está ahí está el porqué las mujeres no aplican hasta que no tengan el 100% de los requisitos cubiertos en una fecha de trabajo y los hombres que la 76 ahí está porque hay muchas menos está la base de porqué muchas menos mujeres que aplican en los grupos países de los eventos tecnológicos porque esperan ahí está porque el otro día Azahara decidió en el podcast de Corren Nuestra Mierda que hicimos sobre eventos Azahara decidió que no se iban a dar nuestros datos para evitar el acoso y lo han escuchado dos mil personas y de esas dos mil qué pena que de esas dos mil desarrolladores hombres no puedan seguir con los hombres sociales porque habrá uno solamente o a lo mejor ninguno porque todos los críticos han sido buenas pero partimos del miedo de recibir acoso por la suma de experiencias anteriores a la hora de nuestra vida entonces entiendo lo que dices pero no es igual son dos trabajos distintos uno el trabajo es el de prevención de discriminación y otro de empoderamiento el tipo de mensajes es distinto y va a distintas audiencias el interlocutor que puede hacer este trabajo y dar estos mensajes es distinto cuando ve que nos gole a mí me habla de empoderamiento desde donde parte el mensaje es que no puede ser la empresa no puede hablar de empoderamiento tiene que modificar hackear sus criterios y sus tiene que modificar la forma en la que redacta las ofertas de empleo los eventos tienen que modificar tienen que trabajar más la atracción de ponentes hay que hacer hay que hacer un tipo de esfuerzos aquí que nada tiene que hacer con lo que se hace es verdad que son dos cosas es verdad que es importante el empoderamiento es verdad que es injusto muchas veces o que es una pena no es injusto no es injusto pero es una pena que por ejemplo en el podcast no diéramos nuestros datos porque podríamos enriquecer más o podríamos interactuar más con la gente y sería más valioso lo que decimos pero es razonable que esto pasa y no puedes culpar o exigir una modificación o esperar si quieres tener la expectativa de que haya una modificación de comportamiento por esta parte desde aquí lo que puedes hacer es trabajar esta parte de aquí y apoyar iniciativas o interlocutores que puedan trabajar en el empoderamiento de otra forma aquí están los taxis por ejemplo en el cómic se hacen para potenciar que haya más mujeres ponentes se hace un trabajo de mentoría durante todo el año ¿vale? entonces esa es una labor de empoderamiento que es distinta entonces ¿cuál es una causa de conflicto muy habitual? que estos dos canales o estos dos códigos o estos dos audiencias o estos dos interlocutores se entrecruzan ¿vale? eso es un malentendido que te puedes ¿vale? porque entonces yo siento que me está diciendo que me va a llogar que yo tengo muchas suertes ¿vale? y ha perdido o sea incluso aunque su mensaje fuera lícito ha perdido la legitimidad para decir sobre la epidemia ya pienso que es un manejo inmediato ¿vale? absolutamente la pregunta estoy de acuerdo a un tipo aún así a mí me gusta decir que hay empresas que no o sea no estamos buscando captar como no estamos buscando captar como no estamos buscando captar trans sino estamos trabajando para crear retornos seguros para que si eres mujer si eres gay si eres lo que te traga si eres lo que te sientas o lo que quieras puedes trabajar de una misma zona en ese momento con las orejas de flow es el objetivo claro ese es el objetivo y me encanta con el mundo de esto el objetivo es muy bueno porque si no hay comunicación es que el problema no me gusta la comunicación yo empecé a trabajar en esto yo soy querido y empecé a trabajar en una multidireccional a la mexicana y en la que tienes determinados como en muchas internacionales determinados beneficios sociales cuando alcanzas un estado o por el tipo de trabajo que hagas pero por supuesto como principal yo nunca he renunciado a tener esos beneficios sociales porque me he encontrado en un entorno al principio era aceptable para mostrar mi vida como me daba la gana yo no he renunciado seguramente a mi pareja y a renunciarme que quería que me he hecho con la misma gente pero desconozco otras realidades como la mía y por eso estoy aquí porque quiero informarme y lo saber porque en las mismas dificultades en el consejo de estar no los he puesto cuando trabajas es apirarme ahora tengo poder para hacer otras cosas claro es que soy maravilloso ¿ves? eso se está haciendo incluso en las empresas de las grandes empresas y cuando estés en una empresa grande ¿cómo sabes? que en todos los sectores es igual ¿sabes lo que te quieren decir? cuando las cosas un lado a veces se desvirtúan igual en otra sección no y las cosas están haciendo un momento en la misma empresa no si tú crees si tú creas una red fomentas que existan grupos de empleados que tengan por propia que puedan hablar de las cosas que les pasan y te preocupas por conocer a las personas porque si te vas a hacer recursos humanos en el suminor pues evidentemente matas pero si te preocupas en conocer a las personas y comentar que la gente pueda crecer desde abajo existan grupos de empleados grupos de gays grupos de lesbianas grupos de sexo grupos de atingar con distintas realidades que son de gente que es que para aceptarte escuchar y saber qué pasa y qué necesitan no porque quieras favorecerles sino porque las organizaciones crean un entorno para que puedan ser viviendo y creciendo con tú con todo que la gente bien lo que sea es trabajo es trabajo es responsabilidad o sea que el trabajo acaba mi trabajo acaba ahí a las de la verdad esto es una cuestión de responsabilidad que es una responsabilidad como ser humano primero como trabajador después Muchísimas gracias. Quiero decir, a lo mejor. Mi caso es muy similar y realmente yo pensaba que sí, no, hay igualdad total y realmente ya no hay barreras, tendencias, pero si vamos desde la facultad y luego, sobre todo, cuando llegas a un equipo de ingeniería y es tan extremadamente machiluco, bueno, depende, si no hay diversidad, o sea, si no hay una persona diferente, bueno, de verdad, era la cueva, volver a la cueva y de repente haces listado de los mejores curros de la de marketing, o sea, pues era como, ¿esto está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasó? La empresa y era, esto, 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 es real, o sea, tenemos cerca de 20 años, ¿qué está pasando aquí? Hay 46% de personas que después de haber abandonado el armario, en mi caso, en mi realidad, después de haber dejado el armario fuera de nuestro entorno en el exterio, vuelven al armario cuando llegan a las empresas. Por eso, en estas personas. A mí, al principio, me costó. Luego, poco a poco, crecía que yo era como, me sentía súper incómodo, súper incómodo. Y entonces llegué a pensar, hostia, yo soy el problema para mí. Entonces, lo que intenté fue, vamos a chingularme un poquito y intentar, y yo también hacer las pistas y cosas así. Y me fijaron en plan. Sí, sí, sí. Y era el plan, hostia. Y yo soy el problema. Y entonces, hubo un periodo fatal en la empresa, en plan, es que yo no encajó. No encajó realmente. Y entonces, ¿qué pasó? Entraron chicas a la ingeniería y de repente fue como, hostia, vale, puedo hablar con a mí. En los almontes de abuso. Qué guapo. Y poco a poco, eso, no sé si, no sé, pero me sentí más afectado en la empresa. Y entonces yo me fui abriendo a los compañeros. Y entonces ya les iba contando, pues, por qué no había estado la noche anterior, no sé cuánto, y de repente se amariconaron ellos. Y fue súper guay. Entonces ya de repente, incluso una cena en empresa, o sea, luego cuando acabamos la en la discoteca, todos unos en la discoteca guay de gay, juntos. Todos. Y fue muy, muy guay. Me sentí realmente incluido. Claro. Me sentía, no, cambió muchísimo. Y bueno, y ahora ha cambiado, y ahora estoy en otras posiciones. Estoy más arriba ahora, y ahora quiero realmente cambiar las cosas. Cambiar las cosas. Yo creo que todos los que estamos en DJI hemos cambiado en estas cosas. Sí. Por lo menos. Sí, sí, claro. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso del poder, ¿qué pasa con ver los mosquitos en la empresa? O sea, yo sí veo que hay empresas que evolucionan, ¿no? Como dicen, quieren cambiar, quieren aprender. Pero ¿qué pasa con los mosquitos en la empresa que vienen de antes? Claro. Y sobre todo cuando tienes una empresa que la empresa es deslocalizada. Que a lo mejor el poder, ¿no? Lo que hizo el Vercuso, siquiera. Están centralizados en un sitio. Pero los mosquitos los tienes en las atletas. Y claro. Desde que, digamos, de desentrado, quieren cambiar, te meten a la gente con mentalidad, que no hacen las cosas en frente, es cambiar, pero tienes los mosquitos ahí, claro. Son los que van X tiempo, y son los que... Tienen record. Tienen record. Yo sé que es una oposición, a ver, que es muy fácil hablar así, porque muchas veces lo conozco a la mía. No tengo, pero pocas veces lo conozco a otras. Y rarles de arles sin saber, seguramente. Pero las cosas hay que pedir más. Y hay que trabajar con ellas. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No, así es decir. Nos podéis creer que luchamos muy bien. Es verdad. Es verdad. Es absolutamente... Absorptante, elegítimo, imprescindible, necesario, bueno y sano para las empresas. Y para todos los actuales. Por ejemplo, el control de la auditiva. Y ahora nos vamos a mudar. Y miramos, pues... Se extrañamos, porque dijo, mañana nos vamos a mudar. Podríamos copiar otra en la que no quiera escalón al baño. Porque ahora mismo mañana nadie se ha de ruedas, ni nadie... Unas curiosidades. Pero... Alguien llega cuando lo vamos a emplear. O a lo mejor yo tengo un accidente mañana, y tengo que venir en el silla de ruedas unos meses. Fíjate, te quedan así como vio. A ver, que son cosas que yo veo. En Miriadea. A lo mejor otra gente no lo ve, pero yo es que las veo. La clave es tenderlo. O sea, quiero decir, ¿qué es cómo se puede cambiar? Tú estás en una situación de poder, porque eres un poco más bien volubial, ¿vale? Desde donde estemos. El ejemplo que le ha puesto de sus historias... Hay una serie de sesgos, ¿vale? Y de cosas comunes. Sintornos laborales que son súper habituales. Ya la psicología social lo he estudiado como yo, ni hay evidencia científica como yo no lo hice. O sea, ¿qué ocurre cuando hay una población discriminada en un entorno, pues, o se hace más machismo para no ser disruptivo? Para que no... ¿saben? Eso es súper habitual. ¿Qué ocurre cuando entra más diversidad? Pues que de repente se enriquece. Entonces, todo esto está demostrado, ¿vale? Esa es otra charla. Hoy no es el tema, ¿no? Pero la cantidad de sesgos que hay. Que hay una formación desde arriba. ¿Qué puede pasar? Pues que desde arriba se haga un trabajo activo para, a, incluir más diversidad y que naturalmente el asunto de forma orgánica, como le pasó a él, se vaya modificando, ¿vale? Y dar formación sobre, en los procesos, ¿vale? A todas estas cosas que son mosquitos, explicarles, porque no son malacientes, ¿vale? Los mosquitos, yo cuando soy mosquitos no soy malacientes, sí no siento malacientes, pero soy una papura, ¿vale? Entonces, a los mosquitos explicarles, cuando somos todos mosquitos, ¿vale? Pero hay algunos que se rebosan mierda, ¿vale? Explicarles que, eh, cuáles son los procesos, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, con evidencia científica. ¿Y qué competencias tienen? ¿Y cómo lo pueden modificar? Si le das una salida, deja de estar enrocado, porque lo que tienen es miedo a la incertidumbre. El mundo está cambiando, su identidad se construye en base a todo esto. Cuando mueves esto, esto tiembla, ¿vale? Y se sienten muy mal, porque lo están acostumbrados a temblar en la incertidumbre. Angelita está súper acostumbrada en la incertidumbre, vive en la incertidumbre, ¿vale? Pero este, nunca, y su identidad está en la corazón, porque su identidad se construye sobre esta pirámide. Entonces, entender esto no significa perdonarles sus ejercicios de la niña, ¿vale? Pero te da herramientas para poder dirigirte a ellos y hacer que puedan cambiar su comportamiento o el sistema cambie de forma que les excluya, que se vaya. Porque seguramente en el equipo suyo habría uno que era el líder del grupo, que era el más, el que siempre decía, vamos a hacer los concursos de culo, ¿vale? Y se emperraba en eso. Un poco. Un poco, un macho, un macho. Ahora, un macho. Ahora, un macho. Un macho. Un macho. Un macho. Claro. Pero ese honga-honga, si el ecosistema cambia, se siente excluido. Entonces es al revés. Es él el que tiene que modificar, él que cambia más o menos su comportamiento, ¿vale? Para acoplarse al grupo. Si cambia el ecosistema, el honga-honga tiene que cambiar su sistema, ¿vale? Su comportamiento para acoplarse al grupo. O se va. Normalmente así. Los más, uno o honga, se van. Y los otros, se educan. ¿Vale? Y eso es guay. Eso es súper sano. Pero no es una cosa que se haga así. Es un proceso. Y requiere lo que es que ha pasado. Los que tienen privilegia, los que están aquí, sin edificirse como caballeros andantes, y como príncipes ajúles y salvadores del mundo, ¿vale? Que es nosotros, ¿vale? A la representación social que da, es decir, yo defiendo a las mujeres, o yo defiendo no sé cuántos, ¿vale? Pero los que están aquí, como lo que ha dicho ella, oye, ahora mismo lo tenemos con dificultades de movilidad, pero a lo mejor mañana viene alguien, pues si hay ruedas, ¿por qué no? Ya que vamos a hacer este cambio, ¿por qué no quitamos el escalón? Pues para el que venga, ¿sabes? O para el que sea más mayor, para cuando crezcamos. ¿Vale? Para los demás. No para que nos vean y nos lo agradezcan por los embarcados. ¿Vale? Y eso es un trabajo en el que compara. Me quedo feliz. Imagino que nos vemos que a la próxima. Yo voy a hablar con mi estar. ¡Chao! 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 ¿Y cómo vas a contar eso cuando el fin de obra es tu jefe? ¡Chao! 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 Pues esto es una mujer que era un fondo moncerto, yo he estado pichando y, no he por eso, pero es fundamental. Se ha ofendido en su vida, estaba en una entrevista, con una chica, con una opinion, que era, por algo como sería la hostia, pero no me dijeron por Kumta. O sea, que estaba bailando y yo, pero no me dijeron ese collective, it could be you, y también, se lo contaste bien, te lo contaste bien, tenías mas ideas. ¡Se lo conoces! Sí, pero es que, lo más duro del mantener la paciencia con todo esto, como vos sabéis, es siempre se ofende toda esa intensiva todo y es muy cansado siempre no es para respuestas para que sepas por así porque lo conseguidas como es que es la feminidad que todo lo comentario para leer romántica yo se lo digo que esto escuchado así suena no es para ti sino que es general y muchas veces después de tiempo antes te cansas de mantener la ofendimiento por todo siempre te contestan siempre se pone la defensiva y es difícil también sostener esa chica no va a poder decirle mira eres un capullo eres un imbécil y me voy con la versión que es una enfermedad con el vídeo o sea el mosquito pues ya no voy a trabajar nunca más me voy del sector y el 90% de las mujeres que se van del sector se van por esto y se van se caen laboralmente no es que haya menos porcenta impulsan no hay menos porcenta impulsan se ven impulsan se van y se van porque las hechas porque pasa eso eso y millones de otras cosas similares que puedes hacer lo que dijiste decirle mira tú eso no lo puedes hacer porque el costo social que tiene para ti enfrentarte a tu jefe y explicárselo es mucho menor que el de una de tus compañeros esto es una situación de poder en la cual te puedes permitir con un costo social mucho menor que el que tendría una compañera haces un esfuerzo no por ser el principio azul sino porque eso está mal por dignidad entonces nos tenemos que repartir el trabajo tú lo haces un día él lo hace otro cuanto más lo hagamos más se irán cayendo ellos mismos pero tenemos que ser muchos una masa crítica suficiente como para que cada vez que no lleven una tarta a sus compañeros alguien diga algo cada vez que tu jefe diga cada vez que pase eso haya para él una pregunta alguien y no pero no podemos ser siempre las mismas ¿cuál es el problema? que es lo que se acosa siempre las mismas porque significa las mismas a las mismas personas hombres mujeres se esperan se tienen la expectativa de que sean siempre idénticas de que sean siempre y tal no se no se cuantos y los otros es mucho más fácil y como de cargas ¿vale? por eso no nos metemos en esos amigos entonces hay que estar un poquito incómodo salir salir de la zona de confort no para que me agradezca nada sino porque es lo que hay que hacer y si todos salimos en una empresa a nuestra zona de confort un poquito de vez en cuando cuanto más podamos mejor pero sin convertirnos en nuestra vida porque a lo mejor me falta es la vida de Angelita pero la mía no ¿vale? pero si yo de vez en cuando puedo mirar por Angelita ¿vale? entonces y yo y tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos de vez en cuando una vez al día una vez a la semana una vez a la vez a la vez a la vez pensamos en Angelita al hacer nuestro trabajo o al vivir con el virus al autobús o lo que sea ¿vale? la Angelita sufrirá menos ¿vale? y Angelita podría ir subiendo ¿vale? de forma natural y nuestro producto nuestro servicio nuestro tal será lo mejor ¿vale? porque Angelita es la sencilla que es lo que decía él O sea, pues ahora me siento, llegan chicas y ya puedo ser yo, e incluso puedo llevar a mis compañeros y nos vamos a la fiesta de la empresa, nos vamos a un barré. Y es una experiencia nueva, maravillosa, que los honga honga, o los que se han apuntado al rollo honga honga, no podrían tener, súper enriquecedora, no podrían tener, sino hay un cambio cultural. Y ese cambio cultural será porque primero hay diversidad y luego algunas personas se hacen algo. Ha usado mucho, como yo he dicho, porque se han convertido en algo. Por ejemplo, la empresa de las miniaturias, hemos demostrado que hay una parte de las empresas que, si es un gláudano a deberes insospechado, se han ebredado una de colapar, o sea, como tú decías, mosquitos de embarazo de mierda, de gente que son súper especiales. pero yo he denotado que hay muchas personas que se han transformado que no eran así y por el peso social de la presión social del grupo pero en este caso por el grupo en sí se han transformado en cualquiera de las vertientes que puedas imaginar y han normalizado comportamientos que son en vez de agregantes tóxicos o simplemente molestes y que luego cuando lo hacen notar o entienden siempre conversaciones en daraposas con ellos en daraposas para ellos y para mí porque te sirven mal por tenerlo te das cuenta de que ellos mismos también simplemente lo tienen normalizado porque a lo mejor te dicen que es normal porque antes no lo consideraban y ahora están en ese síndrome me ha gustado mucho que a las 15 se hagan claro porque no somos y se haya y este es verdad trabajo en otros proyectos, trabajo en estas cosas pero soy un finalista en comunicación y en pirámides y en cómo se comunican las pirámides y cómo se construyen cuánta gente hay aquí y cuánta gente hay aquí a través de las redes sociales y cómo se ha construido una serie de estrategias a través a partir de Vano y de Trump y de Cuba esta movida que se ha exportado planificando el auge del castigo a través de las redes sociales se ha realizado y entonces cada vez las discriminaciones son más grandes los discursos de odio discriminatorio como los queramos llamar los fascistas están mucho más normalizados y eso tenemos que combatir y eso tenemos que darnos cuenta de que va a pasar cada vez más entonces cuando más tengamos claro cómo funciona más podremos ayudar a quienes se están transformando en personas que son más despreciables y que no necesariamente lo son pero que van despaciendo mierda por inercia y porque el sistema les lleva despaciendo mierda por inercia y porque el sistema les lleva despaciendo mierda por inercia cuando más sepamos más y cuando más nos unujemos más herramientas tendremos o más posibilidades tendremos de inocularles una vacuna contra esto que está pasando y que va a pasar cada vez más entonces es de alguna forma como decía el compañero una cuestión de responsabilidad personal también en mi caso es una cuestión de estar aquí ahora es un poco una cuestión de responsabilidad social de personal cuanto más expliquemos lo que pasa y más sepamos lo que pasa más herramientas tendremos para ayudar a otros y nos hagamos responsables de lo que hago que es lo que importa no de ego en la sociedad no digo que los otros hacen o que no puedo evitarlo sino lo que hago puedo hacerlo y lo que puedo hacer puede ayudar a inocular la discriminación o sea una vacuna contra contra el gen de ser un raro mosquito de pequeñita yo sé que luego esa parte también actualiza también por ejemplo y nos contaba una de las chicas a la cocina y una decía es que yo no estoy a favor y una de ellas decía es que mira por ejemplo con esto con estas chicas habíamos dicho que no confía en que tú eres una profesional muy buena entonces un problema suyo no es que haya la discriminación positiva y me chocó mucho eso es que hay como estamos en este punto incluso quien piensa considera no tiene empatía su discurso se dirige y forma parte de una tendencia que es normal o que es frecuente y que es muy habitual su discurso tiene que ver con cuando él se convirtió en un machismo las cuotas las cuotas no vamos a entender cuál es la base de este problema y la base es que las cuotas negativas existen constantemente porque cuantos cuantas mujeres negras discapacitadas cuantas ves en esta pirámide aquí en esta empresa las primeras cuantas directoras generales no entonces la desiliminación negativa existe porque es esta pirámide la positiva lo que intenta es que es una de las tantísimas millones de herramientas que pueda haber para intentar reajustar esto y en el caso de los planes de igualdad que encima muchas veces la motivación se lo puedo explicar es la motivación es ni siquiera se hacen un mundo no estoy de acuerdo y yo creo que me pasa es trabajo porque yo creo que las feminazis adaptas el discurso que también es verdad y me estás mintiendo a la realidad y a los intereses de tu interrupción si las feminazis es lo que quieras pero oye 35% mas de rentabilidad de rentabilidad ¿vale? es un concha por aquí es como una magia ¿no? o 15 si acabamos de 35 incluimos otros de diversidad racial también o cultural pero 15% que ya me has pagado porque quieres aumentar un 1% para hacer que el 1 que el 0,5% de tus clientes entren en el carrito de la compra te haya ganas de y compren esta upsell ¿vale? y has invertido aquí 6.000 euros te salvo mucho más barata como otra diversidad maria ¿sabes? porque llegamos a esto y esto cuando cambie google el penguin la leche que viene se ha acabado esto es mucho más seguro la inversión aquí es una muestra mucho más segura que en esta ¿vale? entonces se puede contar de muchas maneras el tema es emprender no te preocupes no te preocupes Paz quiere quedar por al menos 100 metros si 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 porque esto se supone que acaba a las 11.45 ah vale vale o sea que te veía preocupada por eso te decía relájate y disfruta que no hay problema ninguno vale que ya 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 a mi me ha gustado mucho cuando has gustado también con lo de que no es solo porque es verdad que tendemos a y ya lo veo vale ahora estamos tratando de un convenio pero siempre es una diversidad en el sector porque yo vengo a estos eventos y vale veo practicar pero no veo otras realidades veo otras realidades más claro estás vas hacia arriba hacia abajo y entonces ahora mismo problema que está ahí arriba que no sabes que no no el problema es que abajo si me refiero que no yo creo que hay una parte que es una que es que es súper comprensible y que tiene que ver con que es más cómodo es muchísimo más cómodo hablar de mí como víctima que no hablar de mí como agresora vale la inclusividad es verlos como agresoras entonces cuando las mujeres en tecnología hablan de diversidad y hablan de ellas como víctimas no están hablando de ellas como racistas pero son racistas porque el hecho de pensar que Angelita que es ecuatoriana no está aquí y normalizar que Angelita no está aquí y nos parece súper normal es súper racista vivimos en un sistema súper racista y lo tenemos normalizado entonces la inclusión va de capitalismo y lo tenemos normalizado y es muy steps del co2 de love en la inclusión de la inclusión de la inclusión sería la inclusión de las mujeres کرanos en el clima en el habla de ellas por tanto la inclusión Donde podemos aportar más es identificando las veces en las que nosotros no vemos las discriminaciones que se expresan sobre otros. Porque el sistema esta montadora no lo veamos, entonces yo estoy ahí. Yo estoy ahí. La parte relevante, la parte fuerte, lo que ve más fácil de abarcar cuando sufre ese movimiento es justamente solo el escalón. Es el más fácil de darle botado. Por eso a lo mejor también se focaliza en, en este caso, mujer en tecnología. Porque a lo mejor es el más fácil, el que menos le provoca inestabilidad. Claro, porque son iguales. O sea, porque yo y tú, y aunque vengo de un auga, ¿vale? Socialmente estamos considerados igual, pero es lo que os contabais los autobusantes. O sea, si yo me muero en el taxi, será muy distinta mi experiencia, ¿vale? Y normalmente no lo pienso. Doy por hecho y doy por normal y a todo el mundo le pasa que puede bajarse en un taxi y decirle, en un sitio donde el profesional no te va a ir. Oye, mira, pero es también dinero que voy a dar a ponerse ahí. Pero una persona, un hombre negro, una persona con trastorno de aspecto autista o una mujer o un hombre visiblemente gitanos, ¿vale? La percepción de estas 20 personas, que yo me incluyo en estas 20 personas que van a pasar, es que va a robar, ¿vale? Y los políticos no, indios no, yo no voy a robar, ¿vale? Pero eso no es una roba, ¿vale? Porque el prejuicio lo tengo yo. Entonces, donde está la ilusión es en trabajar en qué hago yo con el prejuicio que yo tengo. Y con el poder que tengo, ¿dónde estoy? Y como uso, ¿no? ¿Quién era? Un gran proyecto que lleva una gran responsabilidad. Eso es el... El tío de Spiderman. El tío de Spiderman, ¿no? O sea, el tío de Spiderman es un sabio. Pues eso, ¿qué hago responsablemente con mi prejuicio? Y, Nanda, ¿cómo puedes identificar eso en tu entorno laboral? Desde tu privilegio que tienes para ayudar a otras realidades, ¿cómo identificas esos problemas? Que muchas veces son más graves por la raza o esas cosas, y otras veces no son tan visibles. Ver los problemas, y por supuesto, la gente que es más víctima va a ser la que más se batalla a sus problemas, en lo que está sucediendo en el trabajo, y a lo mejor su compañero es tuyo, y te cuesta más verlo. ¿Hay alguna forma de, no sé, de intentar identificar la realidad de otros y no solo déjame ir de mi gollo a los demás? Si tienes opción de abrir tu... Lo ideal es abrir tu red de redes, ¿no? Así a otras personas. Afortunadamente, otra conferencia que existe, pero que no es esta, las redes sociales, la cuarta ola del feminismo tiene que ver con la aparición de la red social, ¿vale? El hecho de que las personas habitualmente, que es primero para hablar del compañero, las personas habitualmente más discriminadas que comparten una serie de características identitarias, una serie de experiencias de discriminación, se han podido juntar a través de las redes sociales, y van construyendo discurso, ¿vale? Y espacios de poder a través de las redes sociales. Antes era lo que él decía antes. ¡Qué bien que te sentí de vuelta! Te he puesto a dejarme ya tres veces. Ya veo, las slides, la alfa me conecta. Te he puesto a la cuarta. O sea, el hecho de que él pueda hablar, de que podamos hablar, generar espacios seguros, para que se pueda hablar, ¿vale? Para que pueda compartir quién soy. Y eso no es obvio, y no son políticas. Yo como empresa, yo puedo ayudar a las empresas a intentar modificar la cultura corporativa a través de cosas no obvias, que yo identifico y hackeo, ¿vale? Para que se dé la posibilidad de que eso ocurra, ¿vale? Pero no lo puedes avanzar, ¿vale? Entonces, lo que sí puedes hacer es educarte. Que es lo que decía Bea en su tweet. O sea, ser consciente de que no sabes la realidad trans. Yo no tenía ni puñetera idea sobre... Yo soy cis, hetero. O sea, cis y hetero, mamá. O sea, trans a mí me viene súper lejos. Vivi Andersen, ¿vale? Cuando, literal, o sea, Vivi Andersen, la veneno, mis referentes trans, hace cinco o seis años, estaban súper limitados, ¿vale? Pues, pero yo pongo antenas, ¿vale? Entonces, hubo un momento, un artista trans, en una... en una librería, en La Mala Mujer de Lavapiés, que en Madrid, y va a dar una charla sobre el movimiento queer. Es que ni siquiera tenía terras, ¿sabes? A gente que me hablaba mal del movimiento queer. Pero lo único que sabía de trans era Vivi Andersen y la veneno. ¿Vale? En realidad trans. Nada más. Bueno, pues vas y te pones las antenas, y si puedes encontrar alguien que te pueda contar algo, pues vas. Entonces, yo me fui a la mujer, te pongo como... No sé, no soy ejemplo de nada, pero te puedo ayudar. Fui, y ella contó, y yo dije, hala, ¿cuántas cosas? Y me dio referencias. Pasaban muchas cosas y de repente me enteré. Y entonces dije, hala, pues ahora voy a aprender. Y entonces, pues el demonio de la tetera. Y eventualmente, claro, ya empiezas a tener otras referencias. Es porque ocurre. Porque ya cuando tiras del hilo, es internet, ¿no? O sea, es genial conocer las cosas, ¿no? Porque, claro, hablan de una cosa y Pepita dijo esto, coño, Pepita, ¿sabes? Y tiras del otro y Pepita, y Juanita, y Luisito. Y hay esta asociación. Y entonces, es un proceso de aprendizaje. Vas aprendiendo y eventualmente, de repente, pues hay una compañera o una amiga. Te pones en la situación de conocer a otra persona que es trans, ¿vale? Y puedes interactuar y te puede dar zascas. Yo no hay sobres que te mueres. Compañeros de nuevas posibilidades, ¿vale? Muy buena voluntad. Pero tiene voluntad de aprender. Y a veces la acaban. Pues yo la acabo igual. Entonces, genero, porque ya tengo un background, ¿vale? Porque ya tengo voluntad de aprender y he aprendido. Una persona trans, puedo tener una relación lo suficientemente cercana. Con una persona que espera o que tiene experiencia en que personas como yo le agreguen. ¿Vale? Porque he hecho este trabajo. Y porque realmente tengo muy buena voluntad. ¿Sabes? Y de repente descubro una realidad, pues como sus compañeros cuando van al barbell, ¿vale? Descubro una realidad que es desconocida para mí y me enriquece mogollón y su perspectiva. Y yo nunca he pensado, nunca he pensado en un baño más que para ir al barrio. ¿Sabes? Pero un baño para una persona con discapacidad tiene un escalón, que no soy yo. Yo no lo veo ese escalón. Y un baño para una mujer trans de un evento como este, tiene otras, tienen otros condicionantes. Y yo no me planteo que, o sea, no me lo planteaba la primera vez. Que, oye, ¿te acompaño? ¿Sabes? No me planteaba que podría tener ganas de hacer, que alguien pueda tener ganas de hacer pisado y al baño. Que una mañana esté. Claro. Porque ir al baño es un problema. Claro, claro. Porque hay dos puertas y cualquiera de las dos puede ser equivocada. Claro. Depende de dónde está de corrección. Claro. O sea, puede recibir una agresión. Exactamente. Por eso también. Entonces, que sea consciente o inconsciente. Porque el hecho de que vienes con cara de susto para una mujer trans que está en frente de un caso de passing, joder, es doloroso. ¿Sabes? Entonces, yo no, yo, todo esto, no tenía ni puñetera idea. ¿Sabes? Qué suerte, por favor. ¿Sabes? Lo mismo como una suerte, no como una obligación. No es que tengo que ser buena persona. No es que, es que joder, qué guay que, ¿sabes? Si yo fuera su compañero, qué guay que me lleve ahí a Chuka, ¿sabes? Porque nunca había viejo. ¿Sabes? Pues qué guay que pueda acompañar a mi compañera un baño, ¿sabes? Porque no se me ha ocurrido nunca. ¿Sabes? Son experiencias nuevas que me refieren. O sea, ¿cómo? Ya sé, resumen. Dale. Perfecto. Pero el caldo, el caldo. Pero la baja, o sea. Pero muy buena voluntad. Mucho ha sido el primero que... Cada vez que hago, o sea. Pero calándolo a una vez. No te puedes permitir que haga mucho. Aprezando. O sea, aprendiendo. Claro. La caga, aprendes, sigues adelante. Y, por supuesto, es cosa de costumbre y tienes que trabajarlo y tienes que... Mira, a mí me pasa mucho. Yo, con su parte de los comentarios de los baños y mis seis y los problemas de los años. Me pasa también con... Cada día sigo siguiendo lo casi siempre, ¿vale? Es algo que me he puesto. Es... Yo ponía muchos pis con fotos y no me he dado cuenta. Las personas con vista facial visual... A lo mejor haces un punto y corto y luego pones la imagen y la imagen que explica que es otro. Ellos... Y pongo lo que tienes puesto en la primera diapositiva. Para que tenga la misma información que alguien que la vea. Y eso, aunque no te das cuenta, hasta que alguien te lo cuenta. Claro, lo vas a aprender, yo tampoco. Yo hasta que no lo dijo... Pues no sabía que existía la opción. Porque tienes que ir a concurración y tal, 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 tal. Yo no tampoco sabía que existía. Pues cuando llega el momento, lo haces. ¿Hablas? Hablando de puentes de información. ¿Cuáles? Nos esperan a contar... Comentan algunas. Para... De... De... De diversidad. Bueno, te estabas hablando de... Que pensé que tenías fuentes de... Conoces a este, conoces a otro... O sea... Claro, es orgánico. Es bastante orgánico. O sea, por ejemplo, no sé quién decía el otro día... Bueno, en el entorno tecnológico, por ejemplo, es muy habitual, y si nos fijamos, ¿vale? En Twitter, en las redes, ¿vale? Tenemos... Los hombres... Seguís un 80% de hombres, ¿vale? O un 90% de hombres. Y no solamente seguís, sino que habéis likes, is y retuiteáis. El porcentaje de... Por inercia, ¿vale? Es... No es a mala leche, no es constantemente discriminatorio, ¿vale? Pero algún retuit... Es una... Es... Es... Te estoy dando poder, te estoy dando legitimidad, ¿vale? Bueno, pues los hombres retuitean a mujeres... No sé cuál es el porcentaje exacto, pero un 0,0005% en comparación con las mujeres, ¿vale? O sea, nada, ¿vale? Y... 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 Y entonces decía, por ejemplo, el otro día en Twitter decía, no sé quién, la verdad. Oye, pues he visto que la... Que en los eventos estaba la... 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 Los hombres me han ido a buscar a Aragón, ¿vale? Son todas mujeres, las ponentes, ¿vale? Pues voy a seguir a todas, o sea, buscar referencias, es orgánico, no es... Estoy intentando buscar metodologías, dame seis meses, ¿vale? Porque en el otro trabajo que estoy haciendo sobre discurso, ¿vale? Porque en el otro trabajo que estoy haciendo sobre discurso... Estamos viendo de dónde parte el conocimiento, ¿vale? La tendencia del conocimiento y no está en las redes virtuales. Hasta ahora el conocimiento estaba en la academia y ahora el conocimiento, la transformación digital y en esto que estamos trabajando no está en la academia, con lo cual es difícil de encontrarlo en los referentes. Vamos a sistematizarlo, pero una forma que yo les dije hace dos días a mis compis tiene que ver con eso. Es más un trabajito de ver a quién sigo yo y estar atento. Si yo no hubiera puesto las antenas en mis referentes no estaba esta artista trans que dio una charla una vez en una biblioteca. Entonces, poned las antenas y de vez en cuando, si en la software, en la Home Command Techmakers escribí un evento, pues para Bloom haces un listado y te acoplas a un listado de las mujeres que hay en ese evento. Y entonces ya vas teniendo más diversidad en los referentes. Y probablemente lo que diga una, tires a otra. Yo comparto muchas cosas que tienen que ver con diversidad, probablemente si sigues a compañeros del sector, ese tipo de información que yo comparto no llegues a ella. Entonces sigue a distintas gentes y caerá en algún momento a un regalo. Eso es como la discapacidad visual, después de siguiendo a Juanjo, Juanjo me despiste a su mujer y su mujer, además hace un blog de viajes que es La Caña. Y es poco a poco y es río. Y la verdad es la otra pretensión, porque para mí que la mujer de Juanjo pudiera dedicarse a hacer un blog de viajes, en cambio no hubiera imaginado. Y eso es un rejuicio que yo tiene por elante. Eso es, eso es. Pero después de que lo leíste a verano, cuando iba a algún museo, iba a un museo, me iba fijando lo que tenían para este tipo de gente. Y los sitios a dónde iba, a ver qué experiencias tienen para que todos disfrutemos del turismo. Y son cosas que te van a ver y eso lo descubriste verano. Pero nunca, nunca, nunca. Y para pensar lo que no iba a lo posible. Claro, y es aprender constantemente, o sea, es ponerte en el monedero, ponerte en situación de poder tener experiencias de aprendizaje relacionadas con realidades que no son las tuyas. Ayer Juanjo estuvo dando una charla y a ver, a mí me pareció... Te sorprende, ¿sabes? Es como... A primera vista, o sea, no quiero que suene mal, no sabes, te sorprende por... Tenía un... Electores bienes. Electores bienes. Electores bienes. Los pusimos antes que no se entendía nada. Absolutamente nada. Y yo, por lo como lo hace, yo creo que... Tienes superpidentes. Cuarentenamiento, yo creo que por entrenamiento, igual lo podríamos hacer, supongo. ¿Qué lo haces? Pero... ¿Sabes de clase a un chico que estaba teniendo un secío? Y los dos tiempos no eran muy cruzados. Por lo tanto, si era el cuarto o dos, es bien. Bueno, es la velocidad, o sea... O yo, por ejemplo, escucho mucho podcast y mucho... Y también hay que entrenar el oído. Por supuesto, no estoy quitando el venido que tiene ese mensaje. No, claro, pero que... Que es entrenar el oído. Que es un buen poder. Sí, yo le digo a una idea que no sabes de ello. O sea, yo no sabía realmente cómo se ha sido. Porque finalmente solo te das cuenta de esa situación cuando... Bueno, es caso que la charla. Entonces, bueno, te mueras en su propia... Bueno, no lo puedes, pero te lo hago de una forma y la forma que lo haces es increíble. Pues hay una chica admirosa que es sordo-ciega. Y yo fui este verano, en esta verano, fuese siempre en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Pero como no, 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 no. Fui a ver la charla porque había visto a Juanjo, la que hemos traído a Asturias y tal. Y, vale, yo. Era en mi mente, era consciente porque bueno, el chico al que me dio el siglo, se iba a cumplir un artículo. De que, como ellos funcionaban. Y entonces en mi mente la vale ahí, si no puede escuchar. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces ella tiene un teclado, un teclado que va moviéndose el braille. Y con una mano, va leyendo y como acaba programando. Y es espectacular. Es totalmente espectacular. Claro, o sea, lo que parece guay es que te das cuenta de que cuando pasa la cosa en la pirámide, transitar el mundo es mucho más complejo. Y se desarrollan supercadores que están absolutamente... O sea, se supone que eres el listo, tío, una mierda, eres el más tonto con perdón, ¿sabes? Lo has tenido todo muy fácil. Porque lo tienes, claro, y te crees que eres un listo, lo has tenido superfácil. Entonces, jo, claro, somos superpoderes. Y tener la oportunidad de verlo, o sea, ¿por qué lo desprecias? O sea, ¿por qué lo despreciamos? Yo ayer vi a Ramón Corbinas también, lo mismo. O sea, discapacidad y suma. Y habló de organización de eventos. Se supone que yo estoy puesta. O sea, yo llevo muchos años teniendo referentes y aprendiendo mucho. ¡Guau! Su última slide a mí me dejó loca, ¿sabes? O sea, de repente era como había presumido, me abrió el mundo. O sea, había presumido lo que yo quería, lo que yo quiero decir en mi vida, ¿sabes? O sea, lo había hecho también. Y fue un momento, o sea, te pones en el lugar y aprendes como tú hiciste. Pues eso, de eso se trata. O sea, y todo el tiempo, nunca llegas a saber. Porque, ¿por qué coño vas a saber? Solo sabemos nada. O sea, desde donde yo estoy, cuando tengo 80 años, si es que llego, mi experiencia, ¿sabes? Es la actitud que tengas sobre la posibilidad de aprender. Que lo sufras porque piensas que pierdes poder porque esto está pasando. O que lo disfrutes porque es que ganas conocimiento, ¿no? O sea, yo que soy a lo mejor muy etérea o muy emocional, pero, o sea, muy abstracta, ¿no? Pero para mí es como lo más real. O sea, yo puedo dar trucos y doy trucos, ¿vale? O sea, por ejemplo, sigue a tal, o estoy preparando un protocolo para lograr identificar el conocimiento a través de redes informales. Y existirá una herramienta, dentro de seis meses, o un año, existirá una herramienta y lo enseñaremos. Pero lo importante no es eso, no es la herramienta. Porque en realidad te clavas en la herramienta lo que importa es el porqué, el cómo, ¿no? Y en cómo lo vives el proceso. Dentro de seis meses te iré a la herramienta. Por ahora, gomen de tres. Sigue a las ponentes. Bueno, yo conozco a Laura. Bueno, entonces, sigue a la gente a la que sigue Laura. Escanea a partir de ahí. La puede llevar seis meses, ¿eh? Con tranquilidad, con paciencia. O sea, esto es un trabajo de fondo, ¿no? Claro, esto es un trabajo de forma machete. O sea, es decir, desde que yo me enteré de que no sabía nada hasta que yo aprenda y pueda entender mejor, mínimamente mejor, la experiencia trans. Con un poco de suerte y muchas ganas, ¿vale? Y mucha humildad. ¿Eso pasará a los ochenta años? No, no pasará nunca, por eso hiciste, ¿sabes? O sea, no va a pasar nunca. No importa que sean seis meses, tardarás seis meses. Tardas tu vida. Y no llegarás ni... No tendrás ni idea de lo que supone. A pesar de que puedas coger un poquito de práctica y juegues con ponerte rápido un tal, no tienes ni idea, no tenemos ni idea de lo que supone del superpoder que hay detrás, porque no tenemos ni idea de la limitación real que hay detrás. Podemos elegir, cerrar los ojos un ratito, ponernos eso y leerlo. Pero no podemos vivir la experiencia de no poder elegir, ¿sabes? Desde nuestro privilegio podemos elegir. Pero no podemos vivir la experiencia de no poder elegir. Y eso es el superpoder. O sea, lo que provoca el superpoder. Si nos quedamos en la herramienta, nos perdemos la conciencia de que podemos elegir y que nunca sabremos en realidad, porque siempre podremos elegir. ¿No? Ya es como he dicho que no me acabas. Y no me ha desmantado, incluso dos minutos que no me haces. ¡Cásate conmigo! ¡Algo! ¡No! Next. Estas chapas, las de ese instituto y así, porque yo creo que también es un poco para plantar la base, ¿no? Sería muy, muy interesante sobre los chapas de 15 años, que ahora se ve mucho micromachismo, ¿no? Y ya no solo los institutos, ya también los padres. ¡A la AMPA! ¡A la AMPA! ¡A la AMPA, eso! O sea, es que te he dado el clítico, de hacerlas a la AMPA primero, o sea. No, no, no lo sé si yo creo que es mucho antes. Antes, sí. A los estudios que ya se empieza a partir de los nuevos. Sí, es cuando se empieza... Mira, ¿tú viste más feliz que hubo un año pasado cuando te estaba en la red? Yo sé que soy de la red. Yo sé que soy de la red. A mí esa me impresión ha sido tuyo, pero un poco... A mí también. Yo no sabía qué podía pensar. Pero en... Yo no lo hago, claro. Porque no... No me da la vida. Claro, no me da la vida. Sí, no me da la vida. Y luego porque mi poco está en intentar lograr... O sea, mi poco... Tenemos que trabajar muchas veces en distintos sitios, ¿no? Entonces, mi poco está en una parte un poco más estructural. Pero... Pero, por ejemplo, en mi AMPA. O sea, dentro de mi AMPA hemos logrado. No se sabe por qué, porque... Nadie me sigue en mi AMPA. Me lo haya pasado. Me lo haya pasado. El director estaba un poco en la puerta cerca, ¿vale? O sea, ahí... Entonces hay gente muy guay en el AMPA. Marisa, muy guay, muy guay. Y entonces logramos proponer... Y Luzana, logramos proponer... Logramos proponer, después de varios años, educación sexual en igualdad. Muy chula. Muy chula. Muy chula. Un planazo de que mueres para niños desde el primero hasta el sexto. ¿Vale? Y entonces la primera parte de la formación fue para padres. Y... Hombre, y los padres fliparon. Y yo flipé. De mi lo que ella decía, que también será una compañera en los... Los ayudo con tres niños. Los tres están en el nuevo cole, ¿vale? Pero es el sexto. Fui a dar una charla sobre lo que hago en mi trabajo. Que era hablar de... Y ya sé hablar después del textfest. Y hablé un poco de cómo se construye... Y, ¿no? Y... Pues un poco esto, pero del karma del respetado para el técnico. Otra. Pero vamos, para mí. Y... Lo que me interesaba era... Que en clase... O sea, visibilizar ciertas cosas. Que la profesora viera que sí había racismo. O que sí había machismo. Entonces, la... Bueno, pues hablamos. Un poco como aquí, ¿no? O sea, creas que... Sientes las bases, creas un espacio seguro y cuidado. Y... Y entonces... ¿Cuántas niñas habéis... Alguien os ha tocado alguna vez? Niños de 11 años, ¿vale? 10, 11 años. ¿Cuántas niñas os han tocado alguna vez el culo? ¿Os han levantado la falda? Cosas que no os gustaría. Todas. Menos dos. Y yo creo que por vergüenza la tardan. ¿Vale? Y las respuestas de los niños fueron las mismas que se quedan los adultos. A. Yo no sabía que os lo pasaba. B. Pero no todos. No todos. No todo el menos, ¿sabes? No todos somos así. O... A mí también me han bajado una vez los pantalones, ¿eh? ¿Vale? O sea, los tres tipos de respuesta básica se da desde muy chiquito. Y se continúan dándola. O sea, continuamos dándola. Porque las mujeres hacemos lo mismo que el racismo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo en mi proceso, en algún momento saqué a la miga negra. Fijo. ¿Sabes? Entonces, en los mecanismos, que es lo que a mí me interesa, me parece igual, porque mantiene ahí, puedes modificar cosas. Se repite desde que son muy pequeños. Y entonces una de las niñas, cuando salí, que era lo que ella flipó, yo también, cuando salí de la clase se había visualizado hacer otras cosas. Como, por ejemplo, que había insultos racistas, ¿vale?, hacia uno de los niños negros, o... No hay insultos o comportamiento. No se les llamaba regla de mierda, que les salía un insulto casi. ¿Vale? Pero, pero negro sí, con voluntad de... ¿Vale? Gracias a eso. Había vivido un niño de diez años en su clase. Con sus colegas, que no son más gente. ¿Sabes? Y que le quieren mucho. Pero... Pues basado en un pueblo. En el hospital. Y eso se había visibilizado en el aula. Y se había visibilizado que había abusos sexuales. Es que había... Porque que te levanten la falta o que te toquen el culo o que te toquen una teta es un abuso sexual. Da igual que tengas seis años o que tengas cincuenta o ochenta. ¿Vale? Es un abuso sexual que está normalizado. ¿Vale? Y además no queremos ver. No tolmen, yo no sabía que esto pasaba, pero a mí también. Son juegos, son niños... Eso, claro. Entonces, yo pensé, bueno, pues está visibilizado y ahora, cuando me voy de clase con la profesora, la profesora... Termino esta anécdota y ya. La profesora va a decir, oye, pues, qué gore, ¿no? O sea, hay que trabajar esto porque... Y la respuesta de la profesora, que es encantadora, que es un amor, que la quiere un mogollón. ¿Sabéis cuál fue? Pues, no sé, yo creo que la mamá de R, ¿vale? Una compañera de mi hijo, espero que no le mande un pollo porque has hablado de trans, NGP y diversidad, tal y no sé qué, y ella es fundamentalista, es evangelista, y es muy tal que no le mande un pollo, ¿vale? El acoso existe y limita la forma en la que vemos y nos comprometemos con el mundo. Eso pasó en el año pasado. Y en paralelamente a esto, paralelamente a esto, mis compañeras, las compañeras Marisa y Susana, mamás de colegio, muy guays, estaban hablando con José Sola, con sus compañeras, y coincidió en cosas de la vida que el director estaba en la guarda forma, con lo cual acepto que este año diéramos educación sexual durante todo el curso. Y hablando de esto, con dos sexólogas muy buenas, a lo largo de toda primaria y en conformación a los padres. O sea, se van consiguiendo cosas, ¿vale? Y a veces se hace falta suerte, porque el director estuviera en la guarda floja, si el director no estuviera en la guarda floja, desde luego no lo hubiera tratado. Claro, y ahí tiene que haber alguien que se lo ocurre mucho, si Susana y Marisa no se hubieran currado mogollón la búsqueda de la sexóloga, la búsqueda de la subvención, tal y no sé qué, eso no sería posible, ¿vale? Entonces, hay trabajo, hay suerte, pero todos os sumamos. O sea, yo hablo con... La niña puede verbalizar. Uno de los niños negros que se fue adoptivo, de familia blanca, yo creo que era la primera vez que hablaba de edadismo en clase, y tiene 11 años, y ahora mismo con la vida, ¿sabes? Generas espacios donde vas metiendo palanquitas, que otros pueden aprovechar para que haya un cambio, ¿no? No puedes, no hay fórmulas, no puedes decir cómo hago para que mis compañeros me traigan algo vegetariano o algo para ciliacos de hoy para mañana. No existe eso. Porque tenemos que tener la conciencia de que esto es un proceso, que no tiene fin y que lo único que podemos hacer, y es nuestra responsabilidad, lo que hacemos es meter palanquitas. Y ahora más que nos acabo, porque me están metiendo palanquitas, pero es por el otro lado. Ahora, yo, aparte de que soy murciano, entonces... Y ahora mismo, algo que estaba en... bueno, en cada región está promoviendo su ley de igualdad de LGTB, y en Murcia había algo que ya estaba aprobado, que ya estaba todo socialmente aceptado y también políticamente, en Vox, ahora que estás hablando de esto, que estás haciendo tú en tu cole, pues que los padres puedan elegir si los hijos van a asistir a estas clases. Los padres van a elegir esto. Y esto es lo que están imponiendo, y como en... bueno, esto es por ejemplo en las profesionales, y como estaba el acuerdo con Vox y tal, pues impusiona eso. Y ya está. Entonces sabes que están luchando por lo otro también, entonces hay que meter caña por aquí porque... Es obligatorio que nos posicionemos, o sea, es muy obligatorio que nos posicionemos con los que están... con los dos iguales, con los que están más abajo de nosotros, ¿vale? Y de forma la más estratégica posible y la más estructural, porque realmente el mundo está cambiando para mal mucho, ¿vale? Y no queremos verlo, también, ¿no? Pero está pasando. Yo hay que ver que, por ejemplo, en Mentes está haciendo una ola, una ola, una ola, no sé, los que me dicen que seréis más de los adolescentes, están viviendo cada vez, ¿eh? Diversidad. Hay en las series adolescentes que están los niños, pues, cuando están en el desprezo, hay en las series son medio democrista, hay en las que es una niña con cáncer, ya empiezan a meter, pues, parejas y parejas homosexuales o heterosexuales, incluso, que no lo tienen claro, que van variando, y en fin, yo creo que eso poco a poco, tiene que ir calando, porque al final, si lo vas viendo en la televisión que más te engancha, yo creo que es más gracias a los padres, ¿no? Si están viendo la serie, van a ver, van a ver la realidad. Y poco a poco yo creo que van a conseguirlo. Sí, sí, vamos, o sea, pero cada quien tiene que trabajar en su cachito, y apoyarnos en los discursos de otros y referenciarnos en otros. Entonces, ir ampliando nuestras redes, ir trabajando hacia allí. Netflix hace algo, dale, ¿sabes? Claro, visualízalo. Está la compañera ahí, recuidear a mujeres, o recuidear a, ¿sabes? Estar en ello, ser conscientes y hacer conscientemente el esfuerzo de ponernos en situación de, ¿sabes? Este es un... Yo ya, ya. ¡Gracias! 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 Vamos a baccarlo, loinca, chico! Y ya, ya, que tono hay ayudante a ser poetas. Así la cosqu名 salvages, el profundo. Y ya, ya, llevamos près de bit. Pero, eso es muy perci Yarón. City remains mayor. Estamos drinking a ver con lui langue digoilimónico. Lo bien, vamos,257عدades. ¡Hasta ponernos en esa clara!